Llegó el famosísimo Marquitos Joder y su pequeña Diana y Brian con amor Esto va en especial para Laila con mucho amor de Lucía, Luz y Fabel Ese verde que en tus ojos hay, en el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí, te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 te quiero mirar, sí, 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 ven, ven Te quiero mirar, oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven Ese verde que en tus ojos al Solo lo refleja el mar En mi vida se reflejará Y así me inspiro a cantar El saludo se va para DJ Sha Desde Brooklyn, William Wood Ya de regreso hasta Queens Felchita Sonidera y los inconfundibles de New York Tus labios son dos corales que He guardado y registrado yo Aunque los busque en el cielo así Te juro nunca los hallaré Oye, mira Ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 ven, ven Te quiero mirar, oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven La famosa Lizzy Estrada y su pequeño Matías en Brooklyn, Nueva York Te quiero ver, sí, 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 sí Gracias por ver el video.